Ahí está Francis Rodríguez. Buenos días, Francis. Bueno, entramos entonces en batallas. Mira, quiero aclarar algo. Yo soy un doliente y he vivido ahí más de 20 años. Pero la gestión que intentó Alex Díaz de recuperar o de establecer la calle 14 de junio allá al fondo para que tuviera una conexión con la ceja. Yo le dejo de tarea, piensen, imagínense que el ayuntamiento produzca lo que sería la descongestión de la avenida Antonio Guzmán Fernández en los tramos tanto de Palmares y demás hasta llegar a la ciudad mandando todo el tránsito que llega de fuera de la ciudad hacia esa zona. Nadie querrá vivir por ahí. Eso sí hay que arreglarla, pero no con la intención de que se convierta en una vía alterna del tránsito interurbano que hay camiones, carro, bicicleta, de todo. No creo que esa callecita por el tamaño soporte un tránsito de esa naturaleza. No lo habrá. Y no habrá y no habrá tranquilidad para que ustedes sepan que se arregle sí, pero que se convierta en una vía alterna. No. Ahí es que está mi mi disyuntiva, porque ya lo han hecho con la intención de que sea para descongestionar la entrada a la ciudad. Y esas no son vías destinadas para el tránsito interurbano, sino para los lugares que representan o las viviendas que están ahí. Miren, precisamente mi tema es municipal, porque me preocupó, ya que por primera vez, esta sería la primera en 52 años, rendición de cuenta fuera del 16 de agosto. Porque sabemos que a raíz de que la constitución trajo consigo la separación de las municipales, de las congresuales, establecida ahora que cada 24 de abril los gobiernos municipales de cada cuatro años tomarán posesión. Pero cada año, cada año, se establecerá que el Consejo de Regidores escoja su nueva directiva. Y es interesante, y yo voy a hacer la pregunta en el aire, ¿quién es el presidente actual escogido el pasado fin de semana de la sala? Qué poca comunicación en la ciudad. ¿Tú lo sabes? ¿Se quedó Ariel? ¿O quién es? No, no, no. Si alguien nos puede decir, porque eso no ha tenido otra sentencia. ¿Tú sabes que la amiga, la joven que se sentó a tu lado en la actividad del viernes, no me acuerdo cómo se llamaba, resultó en ley? Tiene un hombre como Vianney, algo así. Ella resultó ser la presidenta a partir de ahora, a partir de ayer. Con la fórmula, con la fórmula de Peña Gómez, la fórmula de oro, que el alcalde señalara el presidente de sala que quería. Ok, entonces, bueno, finalmente ella resultó ser la... Obviamente del partido de gobierno. Claro, y está como presidenta del Distrito Municipal de la Reforma. Bueno, pues yo mandé una imagen, primero de la portada, la encuentro muy adecuada, el color, pero por favor, Israel. Bueno, y, y, en este sentido, ahí está. Esa es la portada de las memorias presentadas por el alcalde. Pero hay algo que a mí me preocupa y que yo he estado criticando. Que de la gestión de Alex Díaz, hubo un cambio de mezclatura o de el organigrama del ayuntamiento. Con un propósito directo de darle unos poderes a uno de los organismos que operan en el ayuntamiento como es planeamiento urbano. Miren, señores, la experiencia ha demostrado el error que cometieron en el pasado en otorgarle poderes de definir no gestión a uso de suelo a un departamento. Lo que dice la ley es un departamento técnico de orientación para que el Consejo tome medidas o decida el uso de suelo, como dice la Constitución. No es cierto que el planeamiento urbano es el facultado por Constitución a dar los usos de suelo. Porque eso conlleva muchas adistas. Y no ha demostrado de que es un error porque han estado dando permisos para obras que solamente han aparecido en la mente de los inversionistas, sin importar con qué arrasan, sin importar la carga que va a tener socialmente. Por favor, manténgame la parte de planeamiento urbano, que es la indicación donde dice, no la otra, esa. Que es donde dice que dentro de la memoria del planeamiento urbano, otorgaron no gestión a uso de suelo 68. Oiganme esto. Tramitación de plano 61. Entonces, yo me pregunto si hay 61 planos, ¿verdad? Es porque el uso de suelo solo sí se puede dar cuando se hace una evaluación técnica por el Departamento de Planeamiento Urbano en la presentación de los proyectos de cambio de que una propiedad está siendo usada para tener vaca, para decirlo llano, rápido, y se quiere convertir en urbanización. Pero eso tiene que llevar a la conciencia, al Consejo de Regidores, que está representado por 13, y allí se entiende que está representada la sociedad en ese consejo, que es el órgano normativo del municipio. Y sigue ese órgano desdiciendo de sus facultades. Sigue ese órgano renegando de sus facultades porque no ha puesto en orden al propio ayuntamiento y a los alcaldes porque no es posible que se procurara darle poder a un departamento de ingeniería que es técnico según la ley municipal y le han dado una facultad de legislación municipal. Ahora, la tramitación de plano y de los proyectos llegan ahí y se pasan a la sala para hacer el uso, para el cambio de uso de suelo. Y la sala, si entiende que verdaderamente ya esa zona, producto del avance de la población, está dentro de las comunidades y urbanizaciones, procedería a otorgar cambio de uso de suelo para realizar allí obras de infraestructura o urbanizaciones. Los planos deben llegar posterior con la solicitud de creación de una urbanización al planeamiento urbano. ¿Por qué? Porque ya esa zona está destinada para el desarrollo urbanístico. Pero mientras no se da eso, no se puede dar uso de suelo con el proyecto mismo sin antes evaluar. Por eso vamos a tener un desarrollo salvaje de la ciudad y no lo quieren entender. ¿Qué hace el planeamiento urbano? Aparte de darle las notas técnicas y de entender que es correcta la medida, que es correcta la edificación, que tienen las características que tiene el reglamento del planeamiento urbano. Y allí entonces, este, después que la sala lo otorga, podrá entonces admitir las solicitudes de urbanizaciones, de construcciones y demás en esa zona. Si eso no se entiende, van a seguir cometiendo los mismos errores con detalles como el del Guisa, que me dicen que está paralizado, pero, ¡ojo! Recuérdense que las paralizaciones aquí terminan con un empago de una multa, que la multa no es la autorización. La multa es producto de la infracción. Y eso no puede dar al traste con la paralización. Entonces, eso quería yo comentar, de que debe regresar el poder a la sala capitular. Y hay otra imagen, en la cual yo quiero hablar, que es la de donde está Ramón Antigua, con el equipo de Catastro Municipal. Yo le he dicho en más de una ocasión a Siquió y a los regidores, la importancia que tiene el Catastro Municipal, porque es el organismo, por favor, si me pueden poner la imagen, que es el organismo que tiene la responsabilidad de conservar el otro. Ya ese es el final, que yo lo quiero, que es el informe financiero, que es el que se supone el próximo. No hay una foto de Juan Antigua. Ese departamento es el responsable de conservar todos los registros de solares municipales, propiedad del municipio, y que están dados en arrendamiento. Es allí donde se realizan todas las operaciones que sobre esos terrenos arrendados se da en el ayuntamiento. Felicitar a Juan Antigua, a Yané, que es la que está sentada, a Ramón Antigua, a Ramón Antigua, y a Yané junto al equipo, que por primera vez tienen funciones estos muchachos. Porque en la pasada gestión, solo María Espinal tenía la función de todo ahí. Por primera vez, cada joven está trabajando en su departamento, dentro del Catastro Municipal. Eso habla de una buena gestión. Y finalmente, quiero la hoja del informe financiero. Suponemos que lo que se requiere cada año es que el informe financiero sea lo que se entregue a la comunidad. Pero lo que he visto es lo que ha dicho Amado. Toda una revista de presentación de los incumbentes, empleados y demás. Qué pena que no se pueda tener un informe realmente de rendición de cuenta de que hay un presupuesto aprobado desde el año pasado y cómo se ha venido ejecutando y cuáles zonas ha impactado ese presupuesto y cuáles pretenden impactar. Y a la fecha, cómo encontró el pasado, el actual gobierno municipal, el pasado gobierno, cómo lo recibió y qué ha hecho para adelantar las obras a futuro del municipio de San Francisco de Macorís. Qué pena que hayan envuelto a Siquió en presentar una memoria de actividades de francachela y de cosas cuando lo financiero se ve tan pírrico y teniendo nosotros una inversión que se supone de unos 300 millones de pesos o algo más. Una llamada. Buenos días. Adelante. Reciben a... Buenos días. Vamos a ver. Se fue. Bueno, llámenos más adelante si tenían interés de comunicarse con nosotros. Entonces, solamente decirle que de lo que es la ley 166 por lo que recibe el ayuntamiento 239 millones 908 mil 313 con 74. Eso es lo que aporta el gobierno y el ingreso local está en unos 40 millones 312 mil 799 con 76. Pero de todo esto cómo se ha gastado cómo se ha invertido y miren esto de política de género cuenta de educación salud y género está en 5 millones 531 mil lo que hace que nosotros preguntemos cuándo darán y se lo pregunto a nuestro amigo Sikio cuándo darán definitivamente el informe de ejecución presupuestaria del año y gastos públicos municipales porque lo que vimos como dice Amado fue una memoria de revista y no así de lo que corresponde de rendir cuenta por el manejo de 239 millones de pesos que llega al municipio y para lo cual el pueblo está esperando ese informe de presupuesto y gasto público municipal bien gracias a Francis Rodríguez por su tema nosotros vamos a los whatsapp vamos a ver que dicen nuestros amigos a través de la red social whatsapp este whatsapp está ardiendo en el día de hoy